La fase cero de reactivación económica escalonada en Jalisco iniciará este lunes 18 de mayo, pero hay condiciones que deben ser acatadas para garantizar medidas de seguridad sanitaria. De acuerdo con Mauro Garza Marín, secretario técnico de la Mesa de Reactivación Económica, esta fase no significa romper el llamado a quedarse en casa ni la sana distancia, pues aún no termina la epidemia. Sin embargo, enlistó los servicios que ya podrán abrir el próximo lunes. Actividades de desarrollo de software y aplicaciones, investigación y desarrollo, agencias de mercadotecnia y publicidad, contabilidad y asesoría fiscal. Servicios técnicos que no generen concentración de personas, talleres de artesanías, costura, carpintería, herrería, aluminio, vidrio y computadoras. Servicios personales como plomería, electricidad, reparación de enseres domésticos y jardinería. Salones de belleza y estéticas solo con cita. Aquí se incluyen barberías y lugares de manicure y pedicure. De igual forma, se incluyen autolavados con los respectivos protocolos, así como la reapertura de guarderías públicas y privadas bajo la vigilancia especial y siguiendo los protocolos de la Secretaría de Salud. En cuanto a la industria, el empresario mencionó que las relacionadas a cadenas de suministro podrán operar al 50% siempre y cuando se apeguen a los protocolos establecidos. También los comercios con venta de artículos no esenciales como pinturas, enseres domésticos, deportivos, refacciones y demás podrán abrir, pero cumpliendo la restricción espacial de una persona cada 7 metros cuadrados. Agregó que esta reactivación gradual se mantendrá adelante en la medida en que tres indicadores relacionados al COVID-19 estén bajo control, la ocupación hospitalaria, el ritmo de los contagios y el nivel de movilidad en la ciudad, es decir, el cumplimiento al llamado de quedarse en casa. Por su parte, Alejandro Guzmán Larralde, Coordinador General de Desarrollo Económico, adelantó que se habilitará un portal donde se podrá descargar una carta compromiso a las medidas que es obligatorio tener firmada. Está la firma de una carta compromiso en donde cada establecimiento, para poder abrir como parte de su protocolo, es firmar esa carta compromiso, en donde hay una especie de decálogo para protección de los trabajadores y trabajadoras, los consumidores, clientes, accionistas, etc. O sea, hay una primera carta compromiso para el cumplimiento de los protocolos. Hay una, se está desarrollando una plataforma para que incluso esas cartas puedan ser de manera automatizada para que entren a un sistema. Mientras no esté listo el sistema o la plataforma, basta con que hagan su manifestación y la tengan lista porque en cualquier momento la autoridad municipal o estatal va a pasar a... También recordó que este plan es para todo el estado y no considera excepción de municipios como lo planteó el gobierno federal. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.